La música electrónica abarca al mundo y te encuentra, te eleva, te cambia y en el centro de este mundo sonoro estás tú, junto a la comunidad de Super Clubbers, para disfrutar de todo lo mejor del mundo de la música electrónica y ser protagonista. Todo lo encontrarás con nosotros en Vitamina DJ News. Estamos aquí con el señor, que es amante del trance, el señor... ¿Cómo andás? Amante del trance. Muy buenas días, tardes, noches, madrugadas, depende del horario que estén escuchando. Sí, un gran amante. Adrián Bellucci es mi nombre. Exactamente. Y estamos una semana más para compartir noticias con todos ustedes. Y bueno... Hoy por una especial, ¿no? Hoy por una especial. Después de habernos culturizado un poco sobre el tecno, la semana pasada con, entonces, Vitamina... ¡Shake Nate John! Estaba en duda. Mi compañero de radio que se olvida los nombres. Ojo, yo me... Esto es un grupo mío, en realidad. Debo ser un mea culpa que me he olvidado el nombre también de la fiesta, ¿no? De Voyager, ¿verdad? Que es el bueno del nombre de Voyager. La fiesta de ese puede ser. Exactamente, claro. Directamente. Claro que sí. Si Star Trek no va a quedar mal. Ah, pues a mí no va a quedar mal, claro que sí. Yo creo que había una fiesta Star Trek. Un homilichek. Hay un boliche llamado Spock, que es la parte de Star Trek. Si eso cabe. Vamos a seguir con los chistes. Sí, sí, seguimos con eso. Para la gente que no sepa, de otros países, bueno, Spock era un boliche gay que era de Pontevío, Uruguay. ¿Hace cuántos años? Yo, en realidad. 90. Ahora en edificio. No, 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 exactamente. A ver, Andrés, ¿qué es el edificio? Totalmente tapizado, de techo a piso, con piel de sol, de esa tela altamente inflamable. Además era de fumar adentro. No, en esa época se fumaba. En esa época se fumaba adentro. Bueno, para la gente también, acá está prohibido fumar adentro de discoteca. No sé, en tu país, sí está prohibido, pero acá está prohibido fumar en discoteca. Bajo techo. Bajo techo de cualquier índole. Exactamente. Si se quiere fumar, tiene que salir afuera, hay una terracita o hay un apartado siempre, al lado de la puerta, para poder fumar tranquilamente. Y ahí se mete gente a mí y diga, che, pasá, pasá por abajo. Y vino para el audicioca y cuando tienen todas las ganas de fumar, que sale, se vacía. Y si la puta, los muchachos, quédense, que traje unas musicones. Viene el tema más lindo ahora. Lo tiro cuando vuelo. Lo tiro cuando vuelven, lo que están en la pista y ahora, no, para aguantar que vengan todos. Cuando venga el presidente de mi club de fans, ahí tiro al mejor músico posible. Hay, hay, hay todavía club de fans de DJs o existieron alguna vez, es un gran tema. Ay, sí, yo veo, yo veo el grupo. Estás haciendo producción en el aire y hoy vamos a hablar de Star Trek. No, no, por eso. Vamos preparándonos entonces. Antes que todo, el tema que está de fondo. El tema que está de fondo, nuestro tema oficial de la temporada 2018, que es Alamedas, un grupo de álamos que se reveló y se fue. Esto está producido por... Pepe nos va a insultar un día por todos los chistes sobre el nombre del tema, ¿está bien? A la meda, me parece que te fuiste el carajo, ¿está bien? Sí, 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 a la meda. Con vos están todos por DJ Pepe y Cuartero. Y Cuartero. Cuartero ni se va a enojar, nos va a poner dislike en el YouTube. Cuartero no fue mal porque todos los días tiene, entonces cada día, cuando se está basado en el domingo, suena en alguna radio alrededor del mundo suena todos los fines de semana. Terrible temune que estamos escuchando. Sí, obviamente que sí. Vamos un poquito a escucharlo y volvemos con el primer bloque. Ese es el bloque cero. El bloque cero. Todo lo que sucede alrededor del mundo está aquí, en Vitamina. Llegan las noticias globales. Hemos vuelto a la voz de un musicón. Acuérdense que luego de escuchar Alamedas por DJ Pepe y Cuartero, empieza nuestra selección musical de trans. He elegido temas trans modernos, otros más antiguos que me ponen en la cabeza desde el primer momento. Así que bueno, hay algunos clásicos, por ejemplo, uno de Brian Transoco me encanta. No metiste algo de artos trans, me metiste algo así de artos trans. También hay artos trans y después otras cosas ricas así que suenan muy ruidosas, así que no asustarse. Esto es Vitamina Voyager. Vamos a hablar un poco de orígenes del trans. Se discute bastante, pero hay ciertos criterios en que es una música muy emotiva, que busca la iluminación o cierto estado mental. Eso es un curro. Cada vez que escucho algo de una, no, esto estimula a mí. A mí entender en este programa que se dice, y yo que opino. Exactamente. Correcto. Sí, tiene esa parte de espiritualidad, que busca la parte espiritualidad. ¿Sentiste la espiritualidad escuchándote? No, gracias a Dios no. Porque se genera en Goa, en la isla de Goa, en India. Y seis alemanes tecno que van hasta ahí y mezclan ese sonido. Es en parte, porque sale en otros lados también, pero hay una parte de Goa, eso más adelante. Nos fuiste a unos años después. Sí, pero estamos buscando la espiritualidad. Antes no tenía tanta espiritualidad. Por eso, pero justamente Gonzalo estaba comentando que ya tiene espiritualidad. Yo, bueno, a mí tiene más melodías, nada más. No sé, es el tecno, pero melódico. Lo cual en realidad, los años más respondemos a las melodías después de tener unos 400, 500, 600, 700 años de música hecha con una orquesta, entonces como que estamos muy cortados en ese sentido, a pesar de que las tribus siguen dándole algo a los tambores y nos encanta también. Ojo, venía obviamente del tecno alemán que era Sekiri, ¿no? Tipo, taca, 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 claro. 140 de PM. Claro. Meterle unas melodías ahí, le da como una soltura. Cuenta la historia, en realidad, que eso se empieza a hacer para que la gente descanse en las raves. Claro. En realidad, porque si no, eran 8 horas sin suscribir, el taca, 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 taca. Ojo, no me quejo. No, yo tampoco, pero en algún momento había que hacer una pausa porque caían. Sí, claro, aparte si no se va a producir una saturación sonora en el oído que ya no registras nada, o te aburre o te vas, porque ya se empieza a molestar. Recalco, el tecno melódico, me están currando, no existe, es trance, ¿no? Hoy en día es metido en tecno melódico, pero eso es medio trancero. Lo que yo al trance lo diferencio por otra clase de sonidos, en realidad. Y el tecno melódico, sí, es un curro. Es un currero. ¿Usted qué opina? ¿Es un curro o no es curro? Le podés poner tecno y ponerlo en melodías arriba y eso es un híbrido. Pero, o sea, si vas definiendo por la raíz y por el tipo de sonidos, estás creando como algo nuevo. Pero no es en sí tecno. El tecno es realmente una evolución maquinera de lo tribu, a mí me parece, y es una opinión muy personal. Pero tiene eso de tribu, de juntarse, tocar tambores y llamarte. Es como un viaje, pero desde el lado más rítmico. Para mí, o sea, o al menos yo así lo entiendo, ¿no? Porque a veces... Sí, existen distintas líneas de tecno, ¿no? Claro. O sea, podemos comparar a Detroit, por ejemplo, que no habían demasiados tamborcitos en Detroit, sino que buscaban más bien el ruido de la ciudad. De ahí, el tecno de Detroit que se genera ahí. Porque era una ciudad con muchas fábricas, automotoras, de ahí se llena la electrica, un montón de esas fábricas. Con aproble todas. Con aproble todas. Pagan esto. Y ese era su sonido característico, en realidad, ¿no? Motores, fusiones de motores, esa clase de cosas. Y después tenemos la otra parte, que es el tecno Frankfurt, el tecno alemán, propiamente. Tecno de aeropuerto. Tecno de aeropuerto. Así que, bueno, ahí creo que es una rama común que también opina que el trans tiene también ciertas raíces en el rock progresivo. También. Me han tirado eso también, multimedia. Hay mucha gente que ya está experimentando con sintetizadores muchas décadas atrás, desde Jean-Michel Jarret y un montón de gente, músicos de rock. Así que, yo creo que era también cuestión de tiempo para que alguien empezara a hacer la mezcla justa de ciertas cosas, para que el sonido empezara a aprender y la gente se empezara a sugestionar, a hacer la cabeza con lo que se iba a llamar después trans. Yo me acuerdo que lo primero que escuché trans, que dije, un día que sonido diferente, cuando escuché Ellos Love, que básicamente justamente también está como el primer temita llamado a lo que es trans. Yo creo que ahí, para mí hubo un corte. Exactamente, y lo que tiene Ellos Love es el más característico. Creo que es el más característico. Sí, yo creo que también. Porque ese es el primer tema que durante unos 8 o 9 minutos juega con un parche en un cinto, o sea, modela un sonido, hasta llevarte como en éxas y después para. Y la vocal, la vocal está por abajo totalmente repetida y muy astral, llamémoslo, así seguimos en este tren de viaje. Aparte es lo que le da mucho la atención, la gente le da mucha búsqueda espacial. Claro. Sí, sí, sí. Así que esos son más o menos, esos son los orígenes del trans, desde el rock progresivo, desde lo melódico, desde las voces espaciales, desde los ecos, hay mucha cosa que ayuda hasta que algo cierra, cuaja y decimos, es por este lado. Claro, después sí, hay sonidos clásicos del trans que se repiten en muchísimos temas y son lo que la gente espera. Si no está esto, es como que no es trans. Y eso es una discusión en todos los años. La industria discográfica apunó bastante al trans en su etapa de querer vender otras versiones de artistas. Es verdad. Y que de ahí empezaron a salir un montón, o sea, en versiones remixes vamos a tocar el tema, por ejemplo, de Madonna. Sí, de verdad. Y eso, o sea, ahí el trans cambia radicalmente para convertirse en algo comercial. Y ahí después ya vamos a entrar a hablar entre referentes y un montón de cosas, pero también el sonido de trans. Entonces, si quieren escuchar las raíces básicas, pueden buscar The Age of Love, The Age of Love. Exactamente. Así es. The Age of Love hace The Age of Love. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, que veces veían los Tecnotrack, gran línea mítica de discos de tecno. Por ejemplo, grupos como Dance to Trans. Que tipo, decía, pero estamos en trans, maestro, no, 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 no es Tecnotrack. Y estaban dentro. Ahí estaba The Age of Love también. Sí. Como también estaba, no sé, Llamé Spoon y unos cuantos más, así. Porque el sonido de golpe... No se diferenciaba creo en esa época. Estos trans y era como, no sé, era muy loco eso, ¿no? Eso fue un principio. Un tema muy característico. Hoy en día, 2018, podemos decir en realidad que uno de los temas característicos del trans o de raíz en sí, puede ser The Age of Love. Y después pueden buscar algo de Tieto que ahora vamos a charlar también. Que esa va a ver la evolución de lo que fue... Bueno, aparece que está por Bandai. Por Bandai. Y después pueden buscar algún remix de Madonna en los 90, que van a ver que es medio rapidito y todo lo demás. Se ve que te pegó Madonna a vos también en esa época, ¿eh? Y ahí no estoy viendo... Ahí, por ejemplo, ATD también hacían temas trans. Brian Granzo o P.T. La escuela vamos a escuchar en el programa de hoy. Pero eso ya es más nuevo. Ya estamos hablando del 2000. Eh... Digamos que produjeron bien hasta el 99, 2000 y después hubo una gran bajada. Un sello discográfico, planes perfectos. Planes perfectos. Con palo que han fuera de la cabeza que realmente sí, que también han sabido... Bueno, vieja escuela, ¿no? Bueno, vieja escuela que hoy en día lo fuimos a escuchar hace poco. Y no pasa tanto trans como esperábamos, en realidad. Pasan otras cositas también. Ha metido, ha metido. Ha cambiado. Claro, es en y senco. Viene del tema que hablábamos antes de empezar, que era... Bueno, para la gente que usted va a estar mostrando un temilla, que era... Que el DJ de trans hoy en día tiene que como que ajustarse al cambio de época. Si el trans no pega tanto como antes. Si quieres seguir cobrando, sí. Claro. No solamente el DJ de trans. Sí, sí, sí. A nivel mundial. A nivel mundial. O sea, DJs muy referentes y famosos dentro de la cultura under. Sí. Tienen su alter ego que pasa ante Edge House y caderean como logo para poder ingresar. Es que yo termino caderear. Nunca me gustó. Cadereo. Bueno. Pero cadereo. Bueno. Así que bueno. Esto es más o menos lo que tenemos sobre Origenes del Trans. Trans Bachata. Trans lo que quieran. Y si no entendieron, si no entendieron, bueno... Escuchen el de vuelta. De vuelta. Que ahí está la respuesta. Adentro de todo eso. Y ese es el answer. Seguimos con más música y ya volvemos. Todo lo que sucede alrededor del mundo está aquí. En Vitamina. Llegan las noticias globales. Bueno, arrancamos el segundo bloque. O el primero realmente. O el segundo, o el primero, o el segundo. No, no. El segundo bloque. Estamos cerrando, amigos. Estamos cerrando, amigos. Vamos a hacer el próximo programa. Jajaja. Esto ha sido el power. El power. Saludos Oscar. Saludos a Oscar Valdés. Saludos a Oscar Valdés. Cuando escuchen este programa se le va a caer una lágrima de todo el trans que estamos pasando. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es Tiesto, que fue el primer DJ que estuvo armonizando una Olimpiada. Una Olimpiada, exacto. Que hizo todo un disco para la Olimpiada. Junto con Bjork. Estuvieron en la Olimpiada de Londres. Claro que sí. Este... Sí, es cierto. Fue el primer DJ que musicalizó toda la ceremonia de apertura de la Olimpiada. El primero y único. Y único. Fue único. Dijeron, ¿qué hicieron? Nunca mata. Y se acabó. Que Tiesto estaba desmueva en ese momento. Se estaba muy desmueva. Supieron manejar muy bien el marketing. Muy bien el marketing. Muy bien el marketing. Y esto en determinado momento era... Y lo apoyaba Pepsi. No sé si te acordás que necesitaban toda la movida Pepsi también. Estaba. En Pepsi, Estanto tiraba auriculares. Tiraba auriculares. Estanto con él. Bueno, los auriculares sigo bastante. Estaban rotos y no les servían más a la realidad. Y los tiraban. Y los tiraban. O Estanto en su determinado momento. Es verdad. Le pagaba. Le pagaba. ¿Siguen estando en producción o es la misma partida que vemos ahora en tiendas? No, yo creo que le regalaron un container. Y él sigue tirando. Y él sigue tirando. Hombre, vamos a darle ahí. Tome el auriculares. Hay 50.000 repuestos de aquí al auriculares. Claro. Ahí va, debe ser eso. Yo no me acuerdo si usaba solamente solo auriculares o también los equipos. Hay equipos no. Porque en esa época estaba la Denon de moda. Sí. Tocaba en vinilo. Creo que tocaba en la Denon ya. En el momento de máxima euforia. Era vinilo. Acá, vinilo. El famoso video donde tiene el DVD. Donde está con la pista circular. Con led. ¿Está con vinilo? Yo no me acuerdo ya. Sí. Y una bandeja abajo con el set dando vueltas. Pero es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra secreto. Y al final tira los estandos. Saca los estandos. Es hermosa la imagen. No me gusta. Hombre, no. No. Bueno, si ya empezó a tirar. Ya sabemos dónde estaba. Ya empezó a tirar torta después. O sea. Todo viene de algún lado. Y seguimos con la charla. Obviamente. Tiraba bandejas importantes. O sea. Está muy de moda en otras partes del mundo. Bueno. El rock progresivo no tiraba las cosas. No rompía los instrumentos. ¿Cómo que no? Claro que sí. Sí. Claro. Y mi gente. Y mi gente poniendo fuego a la guitarra. Y todo ese tipo de cosas. Claro que sí. Claro. Es que yo después de G-pop no escuché más nada. Yo después de G-pop no escuché más nada. Soy tan inglés. Bueno. Nos vamos un poquito a ver a esto. Que era un DJ underground. Cortá y arranca. El underground en DVD. Digamos que sí. El underground en DVD, ¿no? Qué bueno. Y resulta que el otro día yo cometí un error. Hablando y jodiendo sobre ti y todo lo demás. Metí un tag mal en Twitter. ¿En serio? Puse al lado Tiesto y puse trans. Me equivoqué. Cosas que pasan hoy en día. Cosas que pasan hoy en día. El asunto es que Tiesto durante mucho tiempo fue realmente uno de esos exponentes del trans. Fue el ícono casi. El ícono del trans para un montón de gente. Pero sin embargo. Fue el que mejor manejó el marketing en ese momento. Y porque hablaba poco yo creo también, ¿eh? Pues Paul Van Dyke hablaba menos. No, pero después Paul Van Dyke. Paul Van Dyke cortaba el paso. No deja Títer con cabeza. Pero en un determinado momento, Tiesto empieza a cambiar su producción musical y también su estilo. Y empieza a aparecer en otros festivales que antes, junto con otros festivales que van mutando su line-up y su sonido. Es verdad. Entonces, sucede que incluso sacó un reality show, aficiado por 7up en Australia. Está montado muy aréptico, ¿eh? Claro. Y el señorino empieza a montar lo que se llama después y él, o se acuña como EDM. Las razones que él ha expuesto, por ejemplo, es que él quiere estar en contacto con las nuevas generaciones y con el nuevo sonido. Porque es lo que paga la entrada. Claro. Yo creo que se tiene que adaptar a estos Uberes entre 16 y un poco más, en realidad, que la música, la que escuchan hoy en día, es esa. O sea, si sigue pasando a Gallo por el stream, te adivina, te aprecio ese tema, pero no todos le van a seguir la cabeza. Ahora, ¿el EDM se comió el Trump? Bueno, incluso se habla después de... Como una pregunta. Yo creo que es un estilo que ha bajado un poco las revoluciones. Ha pasado con casi todos los estilos, que es cíclico, ¿no? O sea, se bajan un poco las revoluciones para después, años, volver. A fines de los 90, la música con 666 y terapia, todo eso, en determinado momento ya no te daba para escuchar un tema, porque venían demasiado rápido hasta que tuvo que desaparecer un poco, bajar y volver a explotar. Creo que con el trance en estos momentos se está pasando lo mismo. Yo creo que, como artista, podés seguir produciendo bajo otro nombre, como se ha hecho siempre. Y, de repente, con otro nombre seguís produciendo trance y, bueno, entrarás para otro lado, pero... Sí, pero el trance en sí, hoy en día, me parece que no está tan de moda. Ese trance que pasaba aquí, esto, por ejemplo. No, claro. Hay una evolución también en el trance en cuanto a decir... Porque el trance goa en las fiestas... Pundergram, Pundergram. Imagina sea, eso no era underground. ¿El igua trans? El igua trans no era underground. No, era popular. Era popular, pero no era underground. Ya era popular, ya no es underground. No, justamente. De ahí que los DJs alemanes caen en la isla de Goa, en la India, porque iban a descansar como quien va a Punta del Este. Si hubieran venido a Punta del Este, ¿estaría el Punta Trans? No, pues, o sea, te cerrarían por ruedos molestos. Ese es el tema que vamos a poner después en un vídeo aparte. Ah, bueno, para la gente lo sepa, bueno, Punta del Este es como... Es el balneario por excelencia en Uruguay. Es el balneario por excelencia en Uruguay. Y los argentinos vienen acá también, así que... Sí, para otras cosas es un balneario para otras personas. Argentinos, brasileros, brasileros. Para mí, o sea, ese es un tema que vamos a discutir después en una de las transmisiones en directo. Es como el pequeño Miami. En algunos momentos, tiene ganas de asumir su rol de centro de entretenimiento. Y por otro lado, sigue siendo un estuario donde van a morir ciertas ballenas y otras cosas. Pero eso es para otro pose del programa. ¡Durísimo! ¡Durísimo! Pero es cierto, han habido críticas entonces, como yo, estas críticas. También hay gente que le ha dado palo a tiempos por cambiar de estilo. También... Porque es amigo de Martin Garry, la gente. Se saca fotos con él. Se saca fotos con él. Incluso antes, antes del boom de la internet y cuando nos alimentamos de revistas. Yo recuerdo una revista en español que leí. Donde decía... ¿Qué revista? No me acuerdo si es la Computer Music o alguna de las revistas que andaban en boga en aquel momento. Pero yo recuerdo leer un artículo donde dice... Hay gente que dice que la mayor contribución del texto a la música es sacarse la remera y resbolearla por el aire. O sea, siempre recibió palo por un lado o por otro. Esa era la Sole. Soledad Pastoruti para la gente que no sabe. Para la gente de España y México. Y México. Comente quién es, comente quién es. Es una cantante argentina que canta folclore y que revolea un poncho. Eso. Para la gente, pido disculpas, anda a meter la garganta. Acá estoy un tijodio. Bueno, poncho todo el mundo sabe lo que es porque ahora que las series norteamericanas tienen todos ponchos con homosexuales adentro. Y mujeres se enterarán en lo que es ahora un poncho. Así que ya saben lo que es un poncho y lo vamos a explicar. Busca. Busca el león en la web. Busca el león. Poncho. Así como suena. Jorge Google le va a decir absolutamente todo. Así que bueno. Gente que cambia de estilo. Festivales que cambian de estilo. Y hay gente que le dice ok, está bien. Como es su gran amigo. Y hay gente que le va a dar palo. Así que en el próximo vlog vamos a hablar un poquitito. ¿Lolos en este? ¿Lolos en este? Sí. A ver, tenemos la entrevista. Acá semana. Aquí tenemos tres semanas. Yo creo que para seguir siendo mainstream, en realidad si no cambia. Si no llega a cambiar su música, va a ser un olvidado. ¿Sí? Vamos a tener que hacer un recuerdo. ¿Quién se acuerda de Ferri Costa hoy en día? Por eso. Él. Es su madre. Su club de fans. La mamá creo que lo llaman a ver por su madre. Ferri, ¿estás bien? Ferri fue uno de los que volvió. Hace dos años. Entonces a... Digamos, lo que llevaba el proyecto Cobriela. Que eran Ferri Corten y... Fiesto. Antes que todo, aquí tenemos la entrevista de la semana. En la entrevista de la semana tenemos a un súper productor. Y aparte es uruguayo. Tenemos a Santiago Teantay. Desde Colonia. Desde Colonia. Desde Colonia vía Whatsapp. Así que hice un recorte IP extremo de mensajes de audio. Así que es la nueva moda. Es la nueva moda. Es la nueva moda. Ahora todo Whatsapeado. Así que bueno. Aparte de gente que da palo y que no tiene pelos en la lengua. Y no deja títer en cabeza. Tenemos a Paul Van Dyke. Que siempre ha sido muy crítico. Desde su lado musical, digamos. Para él. Y hay un artículo que ha salido en la revista Thump. Thump. Donde él explica. Y esto fue en una entrevista que le hicieron por su llegada a México a finales del 2016. Y él dice que por ejemplo para él el EDM no forma parte de la música electrónica. Que siempre fue un aspecto muy molesto de la música pop actual. Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que es una evolución. Estoy de acuerdo. Es la música comercial del momento el EDM. Bueno, pero el transante también lo era. Depende de lo que hablamos en el primer bloque. Depende de la raíz. Eso. Si vamos. Eso porque le pagaban más. Pero si ahora si él hiciera EDM. Y ahora para él el EDM sería capaz que es la parte más comercial. En fin. Pero él no es EDM. Es el TRAN. Entonces eso depende del Vortish. Me parece. Creo que va por ese lado del enojo. ¿No? El enojo y el Vortish. Él no va a cambiar. O sea. Él sigue haciendo en su set sus 748 versiones de Foran Angel. Ok. Si. Porque ahora. Ahora como está llevando todo equipos. Si. Está llevando todo para hacer un directo con line y maquinitas. Y hace Foran Angel 8 versiones. En el set de. 8 versiones. Digamos que en gastronomía. Si les gusta, perdón. Es un chiste. En gastronomía cuando alguien reversiona algo de esa manera. Refrito. Se llama refrito. A veces se llama, gracias a lo que aprendimos en Masterchef, es de construcción. De construcción. De construcción. Igual, debo, 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 debo recalcar que tanto, que tanto Tiesto, tanto como, como Polo King Paul, comen, comen el tupper con el Mc Muren que es como, wow. Y el loco no cambie, pone tránsito, se acabó toda la historia. Si. Y ya está. Y se nos comen dos panes. Es ese ícono de que hemos tenido. La gente lo vota. Son la gente que sigue peleando lo que estábamos hablando de que veas. Pero la gente lo sigue votando, si sigue ganando el número uno de DJ Max. No es que no gana hace 10 años. Bueno, tendremos que ver ahí, vamos a. Pero si la gente lo vota, es comercial. Entonces el tipo, le escucha en el programa. La gente lo vota o compran votos. Esa es buena también. Esa es buena también. Es otra también, otra chastra. ¿Cómo se hace para llegar al número uno? Se pone una moneda para llegar al número uno. ¿Podemos llegar al número uno o no sale? Algún día llegaremos al número uno. Algún día llegaremos ahí. Vamos a comprar tantos votos. O sea, ¿tos quiénes son? Como están en ganas. ¿Tos quiénes son? Así que a votos comprado o a gente que lo sigue. Entonces a Armiman Buren y escucha a State of Tanks todas las semanas. 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 Es un clásico. No te toca una DM ni nada. Entonces yo veo ahí como Paul Bandista enojado me parece. La cosa es que le han dicho, yo cuánto cobra 20.000 dólares. ¡No! Pero siempre fue muy, fue ido al carajo con sus opiniones. Siete y creo que te pongo un hotel dos estrellas. Ojo. Ya también en revista ya. Traigo a Oki que le tengo, le pago cinco, tres tortas y ya está. Tres pasteles, tortas. Y ahorro. Y ahorro plata. Así que estaba Paul. Tranquilizate un poco ahí porque... Así que con Trance y Champagne nos vamos a más música. A más música. Todo lo que sucede alrededor del mundo está aquí. En Vitamina. Llegan las noticias globales. Y bueno, luego de la entrevista del señor Santiago con Tiantai. El cual ya estuvo por dos veces en este programa, en realidad. Esa es la primera vez que está. Pero es la primera vez que está como principal ahí con portadita y todo de cosas. Con todo. La próxima se le cobra, le dije. Sí, obviamente. Ya está. Ya no más. Porque aparte tiene remera. Nos puede matar remera. Ah, sí. Tiene una remera de Tiantai. Las quiero. Las quiero. Negra. Yo uso ropa negra. Tiene que ser negra, ¿no? Yo uso ropa negra. Es cierto. Los convertidos al Tecno usan esta ropa negra. Se reconoce con ropa negra el trans. Yo me acuerdo de la Black and White. ¿Cuándo será la Black and White? ¿Sensation? La One Series. Sí. Sí que todavía es Sensation, ¿no? En el DVD. En un DVD en casa juntando polvos. Claro. Yo me acuerdo antes. En la próxima edición de Vitamina White, porque estoy viviendo. Y vamos a hablar de la cantidad de otros festivales trans que hay. Tiramos por ahí que donde vean un sitio web todo lo que hay programado. Y lo que decís. Hay unos cuantos. Hay mucha cosa trans, no grande. Festival chiquito. Y aproten la carpa porque nos vamos a hacer el campamento a todos lados. Como debe ser. Bueno, nos vamos hasta el próximo programa. Mi nombre es Jonés. Que pasen bien. Diviértanse. Compártanle el programa. Si lo estás escuchando por la parte de YouTube que lo vemos semanalmente. Compartilo con todos tus amigos. Dale like. Dejanos preguntas. Le dirá que hablemos en el próximo programa. Pueden comentar abajo también. Exactamente. Podés compartirlo. Si gritamos mucho. Si gritamos mucho. Si te parece que no sabemos nada cuando estamos hablando. Todo ese tipo de cosas que son fantásticas y que nos ayudan a progresar. La culpa es de William Media. Si. Y que la verdad es que tienen razón. No sabemos nada. No sabemos nada de eso el tipo. Nos vemos la semana que viene mi parte. Gracias por estar y por acompañarnos en este programa loquísimo de Vitamina Voyager. Música para volarte la mente. Mind Tripping. Hashtag. Damas y caballeros. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.